La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 30 de noviembre, la iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Meditemos juntos en este día el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remando las redes. Y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca, y a su padre los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Quien les acompaña, su amigo y hermano, seminarista, Ablo González. Hermanitos, los documentos del Concilio Vaticano II vamos a encontrar sobre el apostolado de los seglares, nos dice textualmente el documento, los cristianos seglares obtienen la obligación y el derecho para el apostolado, por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Debemos tomar conciencia que somos insertos, insertados por el bautismo al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Somos misioneros, llamados a vivir la misión, pescadores de hombres. Es el llamado de Dios, es el llamado que expresa Cristo en el Evangelio que acabamos de escuchar. Debemos tomar la conciencia de la importancia de esto, mis hermanos. Allí podremos entender el llamado que ha recalcado en muchísimos momentos su santidad el Papa Francisco. Yo quiero una Iglesia en salida, quiero una Iglesia que escuche con los oídos del corazón, que atienda a las periferias, que vaya hacia el encuentro del hermano, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, diáconos, seglares, que somos los laicos, los bautizados, todos, como Iglesia sinodal, estamos llamados a ser una Iglesia misionera, que anuncie la alegría del Salvador. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia nope aquí. La Voz de la Administración